Es que viene aquí un nuevo video Tenemos el Crater Photo 5 Episodio 9 Ok Ya hicimos de Michael y de Frankie Bueno, aquí no se puede cambiar Porque dice que Michael y Frankie no se puede cambiar Porque tengo que Pasar las misiones para que tengas Para cambiar el personaje ¿Por qué? Tengo que pasar los demás Aparte, misiones Bueno, entonces Vamos a hacer la misión Lo que está en el chino Ahí está Ok, ya vamos allá Ok, ya que estoy Ay, una carrera Esto que lo paso después Ok Vamos a hacer la misión Vamos a hacer la misión Vamos a hacer la misión Oh Oh He's one Ban him I can't ban him He's my goddamn husband He's young enough to be your son Ain't the internet a beautiful thing Honey Anyway, I saved your husband Give me a drink I got a meeting Ok Ok But any more bodies Turn up in my bar I swear I will Not Serve you Mr. Phillips Uh Yes Yes, Mr. Chang Pleasure to meet you No, I am Mr. Chang's Public translator Mr. Chang now What's up A lot of You speak Spanish Speak it to each other What's Spanish? It's China Oh yeah, it seems I'm out No, don't go Please, I beg you If you go His father killed me I'm out No, don't go Please, I beg you If you go His father killed me I'm out Why do I go You don't We hear that Trevor Phillips Corporation is serious business We pay good price Things work out We partner Make big money No, I'm rushing Well, let me show you the operation This is us I'm going to bring the farm Okay Okay Chef, we're just coming down to see the kitchen Well, you can't get here quick enough Or take us on his way with some friends Says he's gonna take us out of business Funny that I told him the same thing just the other day Get here and you can sell it between you two Huh You sure your boss don't want this crank for his own personal consumption? No, no, Mr. Chang Senior is very specific He wants a good reliable source of metal and benefits We will buy from you here and distribute using established networks I'm worried that might dilute what our operation is all about a pretty faithful No, 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 I can't say I can't do anything Oh, shit! Trevor, I can't get from you! Wow 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 Manor's shaft These are our guests, all right? We got Mr. Chang and his humble servant Hey, longtimeoonskung Buenas tardes. A ver si hay enemigo. A ver si hay enemigo. Ok. A ver si hay enemigo. A ver si hay enemigo. a la cabeza a mi gracia ¿Quién sigue? ¿Se va a acabar o what? ¿Se va a haber sido más persuasivo cuando te dijo que iba? ¡Nos tenemos que llegar a la frente del coche! ¡Vale! 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 ¡Nos tenemos que llegar allá! ¡Vale! ¡Estoy ahí! ¡Vale! ¡Vale atrás! ¡Están llegando! ¡Ortega está aquí! ¡Ortega está aquí! ¡Trevor! ¡Es yo, Ortega! ¡No! ¡Están llegando, Pup! ¡Vale! ¡Ruah! ¡Vale, que dijo que! ¡Vale! ¡Adiós! ¡Vale! 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 ¡Muy bien! ¡Mira! y por la cosa huele de hielo ay este trevor Oh si girl ¿Cuánto hice? Ah, no hice una baja Son me quedan dos más Oye, ¿si puedo ganar esto? Claro Ok, ahora vamos a ir a la casa de Trevor Que está en la misión ¿Y esto está habiendo? Ah, eso se pasa después, espérate Voy a apuntar por si acaso Eso cuesta la otra misión y la bajo después Ok ¿Qué pasó ahí? ¿Qué pasa ahí, Ron? Están aquí para ti Aquí, para ti ¿Quién estaba aquí? Y los bicicletas Después de que te mataste a Johnny K Ellos dañan mi espacón Ellos derrotan mi alma Mi alma Esta, 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 esta Esta statue de infotente Esto significó más a mí Que Johnny K significó a nadie Y se mató a nadie Y se mató a nadie Y se mató a nadie La crisis Hogs Riding Shaven Headed Fruity Leather Chape Wearing Tres ¡Suscríbete! ¡Gracias! ¡Suscríbete! ¡C למ�énz a lo mejor! ¡Los! ¡Ya, Ron! ¿Nos vamos al después? Pero no crees que destruyó esta gestión de la fila... ¡Una la boca! ¡No hay que... ¡Tenemos que hacer un desvuezo en Ammune Nation! ¿Estás conocido en el aeropuerto de los M.C.? Mira a María Ah, es un tirador ¿Cómo te sientes sobre la sinergia de marca, eh? T-B industrias. Amunación. Bien, porque te vas a hacer un regalo corporativo de un rifle, un escopo alto y un supresor. Voy a tomar lo que quieras, Trevor. No puedo hacer nada. El sniper en tu pared parece que va a hacer el trabajo. Eso es el chesnudo. ¿Tienes un escopo y un supresor para esto? Ahí está la magnificación necesaria. Ahora está. Yo no sé si me siento con el color verde. ¿Será? Mmm... Creo que sí. ¡Va! 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 Cuidado, Trevor. Pero tienes que mirar, porque hay bicicletas alrededor de esta estriba. Claro que hay. Dos aviones están atrasando en el campo en una rueda de arma. Vamos a esperar hasta el momento correcto y apropiarlos. ¿Estamos? Sí, estamos. Estoy aquí. No veo el hardware. Pero veo un montón de bicicletas. El hardware todavía no está aquí. Vamos a esperar hasta que puedas descargarse sin notificado. Debería darte el tiempo para plantar una ruta en el tanque de gas que estás agregando para golpear. Este es tu momento, Ronald. Cuando te encuentras en tu mente, te quiero recordar que te estoy mirando a través de la escena de un rifle de alto poder. De acuerdo, Trevor. De acuerdo, de acuerdo. Fíjate. Ahora, relajate. El ATV puede solo te llevarte tan lejos. Puedes descargarse y no te dejar que te pierda. ¿Puedes verme, Trevor? ¿Puedes verme, Trevor? ¿Puedes ver la rueda? No te creerías, Ron. ¿Puedes creer esto, Ron? ¿Puedes ver una de las tiendas que se descargarse o algo? ¡Es mí! ¡Es mí! ¡No te disparas! ¡Vamos a moverme! ¡Vamos a moverme! ¡Vamos a moverme, ¿vale? Ok. ¿Vale que me dice? En la torre. ¡Vamos a moverme, Trevor! ¡Vamos a moverme, Trevor! ¡Vamos a moverme, ¿verdad? ¡Vamos a moverme, ¿verdad? ¿Has escuchado eso? ¡Puedo ver el engine! ¡Vamos a ver ese cuerpo! ¡Puedes relaxar, porque las luces están ya! ¡Buen! Bueno, uh, no te disparas a la persona en la van hasta que se despega y se despega, ¿vale? Ok. Ok. Espera a que llegue. No te queréis disparar, ¿eh? ¡Vájate, vájate! Ahora. ¡Vájate! ¡Ya veo! ¡Ay! ¡Sipa el fallo! ¡Oh, no! ¡Vájate a la torre! ¡Un otro hombre está en camino! ¡Está acá, entre los cuerpos! ¡Claro un golpe por él! Hay otro hombre en la cima de la torre. Probablemente está buscando un amigo. ¡Solonga, sailor! ¿Puedes volver a mi mirada, Trev? ¡Estoy preocupada! ¿Por qué tiene miedo? ¡Qué papá! ¡Alguien viene a la puerta del barrio, hombre! ¡Ya está! ¡Ya está! ¡Ya está! ¡Y si la disparo de este gas! ¡Wow! ¡Sí! ¡Sí! ¡Para el tanque! ¡Ahora! ¡Ahora! ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Se estaban atacando? ¡M freuen de ellos! ¡iro al ver! Pbee ch ссылores... ¡Ahora! ¡Oh, hang on! Es como bueno para mí, es otra vez. ¡Vamos a la viande! Ok, vamos a ver. ¡Suscríbete! ¡Vamos, Ronald! ¡Vamos, Ronald! ¡Vamos, Ronald! ¡Ay! ¡Casi dispara a este! ¡Ah, está! ¡Ahí se va a caer! ¡Ya verá! ¡Ya casi! ¡Úngimos que nosotros simplemente tomamos el parody para un proceso con una estatura! Si tú leas la última del reporte de contenedor Rod, ¿Ute sabrías que la club de las empresas ha estado explorando detenidos un negocio perdido en los armamientos y los sectores narcóticos durante algún tiempo! ¡Y eso podráve formar algunos de nosotros nuestrasnguñadas! ¡Sí! ¡Pero, de supuesto! Pero ¿Johnny K.IN la figura? ¡Algo reciente! Mi pasión de desear incluso Incluidos, han solo explícitado cosas. El equipo de Trevor Phillips parece una organización superior a la LOS Revolver Club. Bueno, esperamos que mejoramos la renta de renda, cortamos el alcance, y maximizamos el beneficio de todo eso. No esperaba nada más. Por una cosa, me no tendremos a pagar un montón de idiomas para estar en la caos y en la avenida. Es un trabajo importante que estás haciendo aquí. Señor, Dios sabe, necesitamos una buena idea de la renta de renda. Estoy bendecido de ser un par de esto. Hay un fuego en el agua, pero supongo que es eso. Confirmative, make the drop. Oh, creo que esto es que va a descargar. No pasa si es de la zona. Ok. No pasa si es de la zona, no pasa si es de la zona. No pasa si es de la zona, no pasa si es de la zona, no pasa si es de la zona. No pasa si es de la zona. Vamos a hacer algo de la caos de esa hardware, boss. Team B, los empresarios que están en la guía. Los LOS MC están presentando una proyección de descarga de descarga. Los LOS Revolver Club están presentando una proyección de descarga. Los LOS Revolver Club están presentando todo lo que está llegando a ellos. Un gran conspira de criminal como los LOS Revolver Club no debería dejar un goón como Johnny K representar. Él era un hombre que le pasó a sus fríos. He escuchado que él era serio. Un poco de pie en la cabeza le puso la verdadera de él. Claro que lo hizo. Pero antes de eso, quiero decir, back en Alderney. El hombre era malo para Crystal, malo para Ashley, el hombre era malo. No debería haber hablado con mi así. No debería haber. Él era un malo, y tú lo correctaste. No lo hará. No debería haber hablado de eso. Quédate abajo, sobre esas marinas, boss. Así que las armas van a México? México? Sí. El hombre en el barco es Oscar Guzman. Él está con los carteles. Si hay un mercado, esto podría ser un modo para expandir el negocio. Como yo no pensé. Podemos poder comprar las cosas de Oscar, pero dejamos eso a mí, Rod. Me desculpe de preguntar esto, pero ¿sabes tu contacto bien para este tipo de lanzamiento? ¿Has dejado esos monstruos para el divorcio? ¿En mi coste de despedir? Oh, Él paga. ¿Qué es lo que hay en este país? Eso es bueno de ver, hombre. Hablaremos el exacto split cuando nos despedimos, ¿ok? Bien. Ok, con calma. Antes que nos desestrella. Hey, Traver, tú ganas. Tú eres el mejor hombre. Como si no hubiera ninguna duda. Ya está. Qué fácil. Concrito. En lo que sí uro y ¿Eso es una estatua increíble? ¡Eso fue una gran cantidad increíble! ¡Eso fue una gran cantidad increíble! ¡Eso fue una gran cantidad de plástica! ¡No hay precio para una detención emocional! Quiero decir, podrías descargar su corte... ...para eliminar mi corazón. ¡Yo podría! ...y quiero decir, ¡bueno! ¡Bueno idea! ¡No hay tiempo para nadar ahora! Porque tenemos más ruidos, Ron. ...y si hay una cosa que necesitan... ...seo del gran piso, ¡está terminada! ¡¡Trevor Phillips Industrias! ¡Tecco Expertise! ¡Innovaciones de manageriales! ¡Un-stop-a-bole! ¡Ah, eso es correcto! ¡Nos voy! ¡Yo necesito un minuto! ¡Tu un mask! ¿Qué me da? ya puedes comprar el proyecto de la sanda andreas puede comprar el viento las vueltas ok ok está genial esto con el viento no suba ni negro acá te hice son 6 que lo paso después como que lo siguiente es la otra misión ok vamos a chino otra vez cambio con este ok dice oye trevor ya vería que la selva el privado para el pago o nos cae por las armas y me parece que algunos de los vacío ahora los robaste de la mapa creo que esto de los recomiendo antes modificante el panel porietal de y tú y disfrutas trevor trevor fin este padre más este pool ahí y más el alzo ok sí sí que debe comprarla costa lo puerto de la cosa de la en muchas cosas comprar toque el dinero es por si acaso ok ahora estoy de la chino ¿no? ¿No? Pero mi organización es una ofrenda distribución. En fin, es tú. Me? Ahora, déjame un poco de eso. Me preocupa que queremos ir a un camino diferente. Pero queremos explorar otras oportunidades. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué me ayudará a ayudarte? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Cabe NPCong. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Ya? ¿Por qué? Vamos a hacer esto nada. ¿Por qué? Ahora recibes smoking. ¿Por qué no 25 años 400 vehicles? ¿Por qué? No hay bodas, hermanos. ¿Qué te voy a hacer? ¡Oh, Dios mío! ¿Qué te voy a hacer? ¿Qué te voy a hacer? Ay, ya, 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 ya. Ya, ya. ¡Tú! ¡Trevor! ¡Es un negocio! ¡Ese idiota wide-eyed era mío! ¡Es un negocio, bella! ¿Quieres discutirlo? Estamos en la farmía. Ernie, Earl, Walton, Wynn, Dale, Doyle, Daryl, Dan, todos nosotros. ¡Empecé a escribir esos nombres en tombstones, porque estoy en camino a tu lab, y veremos cuánto de un negocio de la familia tienes cuando lo he hecho! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Todos ustedes van a morir! ¿Deceptivo tiene un monstruo? ¡Huh! Nada molesto. Por el hermano Neor, o Neor es el nombre. ¡Muchas gracias! ¡Ven a punto de la iglesia de la colonia! ¡Ok! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Es increíble! ¡Cuál es el nivel de la ciudad! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Ahí está! ¡Vamos a ver los chineses! ¡Oh, cuántos hermanos tienes, esos inbredos fríos! No sé cómo voy a hacerlo, pero voy a matar a ti, y voy a la cocina de tu cocina! ¡Ah, no! ¡Ah, no! ¡Ah, no! ¡Ah, no! ¡Ah, no! ¡Y esto me lleno va todos! ¡Suscríbete al canal! 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 Ok No, 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 no Ya está atroído Me amoyí la lagra me di punto de control eso lo paso despues me voy a golpear i thought you said you were going to find michael townley there's two michael townley living in ls one is 83 and the other one is at kindergarten i asked the teacher to put him on the phone just to be safe she threatened to call the cops i ain't no molester trevor shut up before i molest you all right now is there anything i look through the phone directory i can find a michael gifanta my right age married a cute kid it's his wife's name amanda amanda you're a genius you moron come on come here there he is what a hell of a boy well they're on i'm joking we're going to stop for ice cream no 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 i'm not looking at the camera but i don't see it wait a moment let me leave me out of the game and then i'm in a moment now look at the park okay okay i'm not i'm not okay 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 Ok, ehm, un hombre podría ser bien, pero ¿dónde estamos parados por el camino? Porque, ya sabes, estoy quedando un poco fresco aquí. Otro capítulo de la locura de descendencia en esta ciudad minera. Mirad en el morro, y tal vez en la cruz de la muerte. Estaba pensando que yo y tú conozco nuestros respetos. ¡Driver! No creo que nos podríamos estar bienvenidos allí. Quiero decir, ¿qué quieres? Bueno, ¿tendríamos a empezar con nosotros? ¿Puedo empezar con? Jamf's up here. I'll wait till dark before I drop in again. A ver, este es noche. ¡Suscríbete! 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 ¿Qué se dan la motora? Ok, ya se fue ¿Qué se dan el enemigo? Ahí está ¿Qué cobales son? Tengo que secarlo No te oye Ahí está Ok, sueltan dos de ellos A ver si puedo No Vos también Yo puedo hacer algo Espérate Ahora Listo Fácil Doble Ahora falta uno No 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 Listo. I didn't know that there was... I didn't know that there was... I didn't know that there was a enemy. I didn't know that there was... We don't have to think about the loss no more. Let's go find my old buddy. This Michael Townley guy might have pissed you off real bad or you'd want to find him so much. He didn't piss me off. The guys that killed him? The federal government. They pissed me off. Look, if he's dead, who's this? Now you're starting to grasp the pertinent questions. Who is this guy using my dead friend's tired ass movie quotes? With my dead friend's alias? And my dead friend's family? The house that must have been paid for with my dead friend's stashed millions? Wow, that's a real montage. Yeah. I'll show you. Mindful? I'm gonna stick my boy in your eyes. It's gonna come out of your ear, huh? I didn't mean anything about that. Me? Trevor? Move up your eyehole. You're a tiny line, huh? I'm a ball ready to turn you into roadkill. Please, don't turn me into anything. I just wanna be Wade. Are we nearly there yet? No, Wade. Are we nearly, nearly there? You keep this up, you're not gonna get there at all. Can you tell me a story? No, Wade. Good click in this. You know animal, mineral, or vegetable? I'll go first. I'm nanotechnology. What? You can do what? Damn it. I gave it away. I want, I want you folks to stay what I am. I'll start again. Animal, vegetable, or mineral. Hey, hey, how about this? I'll tell you a story. If you promise never to speak again. I like stories. Of course you do. This story's about a boy called Tri... Tri-uh, Trisha. Is Trisha a boy's name? It doesn't matter. He's got weird. He was weird. He was the smartest, toughest, weirdest kid in Canada. Well, in the Canadian border region of America. Okay. This boy, he had all the talent, charisma, and guile that a boy could have. But he didn't know what to do with it. He should become a baseball player. No, he shouldn't. Because he's not a fucking sellout idiot. Or hockey player. He did for a while. But his coach accidentally had a stick jammed up his ass. Right there. Los Santos. The end of the f***ing Earth. Oh! Here you go! Here you go! Here you go! So, this is Ghost Stamped Toast. I guess it is. I always wanted to come here. But you got stuck in the desert. You still can't enjoy it. Best part of the state. Well, you're in the... Here he is. Los Santos. Ah. So... Michael. This is where... Dead man come back to life. I've been dead. 10 years. You have been dead. ¡Suscríbete al canal! 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 Cousin Floyd Ven aquí Trevor This house doesn't like it, I don't like it in a garage I can't stop it That stupid thing Floyd, be Wade Help me Wade, your cousin Help Your cousin It's not good to see you, you rude Now get up off the floor and fix me up the drain No, you wait I heard you was off smoking meth somewhere No, not somewhere here, he's gonna smoke meth here Come in later You can't smoke here Okay This is my girlfriend at the place, she's had a business conference You can't smoke here and you can't stay here How you going cousin, it's been a while Yeah, I ain't seen you since you was calling meth here A guy would never approve You gotta go, both of you, my girlfriend She'd kill me if she knew I had guests It's not much a girlfriend if she don't like your family Now if you get me a drink, I'm not gonna ask you again I'm not gonna ask you again Well, thank you Wait Wait I don't know You go out You can get me something, you go too You can use the fort You can use the fort How to be furious to protect the vehicle Then you'll be in the car esta porquería de la casa qué si falta uno a mí los favoritos ahora no ya puedes cambiar el micrón frank y estrés o genial hace poco cambiar ok bueno entonces vamos a ver ahí porque mañana voy a hacer este episodio este episodio 10, mañana lo hago hasta el otro episodio para el telecaterpato 5 está bien gente no te olvides suscribirte, le pongo un like, vamos a hacer el siguiente vídeo mañana si me haces luego otra misiones otra de las misiones este episodio de la serie de la pica no sé qué pasa bueno chicos, que haces por vídeo, vamos a la próxima, adiós ¿qué pasa? bueno, vamos a la próxima vamos a la próxima ¿Trev? ¿Te llamaste? No. ¿Qué está pasando? Mi ex-mierda llamó a mi de nuevo. Man, no hay nada más en este mundo que una ex-mierda. Una hermosa de la vida. Una error de la vida. Ella está pensando en suerte de mi de nuevo. ¿Por qué? Viste en un trailer. Ella escuchó mi radio. Si ella escuchó mi radio, debería pide a ti, no pide a ti. Eso es bueno, Trevor. No, Ron. No. 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 Pero también es cierto. Tu ex-mierda fue a... Yo le hice el favor de una vida cuando me asustó ella. Lo hiciste. Lo hiciste. Lo hiciste. Si después de 12 años de maravilloso, una simple amenaza de desmierda era suficiente para la ruedera... Bueno, no sé. Y ella estaba haciendo un accidente. Nos demostramos eso. Tú es correcto, Trevor. Ella no fue suficiente suficiente. Exactamente, Ron. Ahora, vuelve a la trabajo, ¿vale? ¿Qué te vas a decir para mí?